Yo creo que venimos acá con una mentalidad diferente, que es ascender al equipo, que es ganar. Quiero ganar aquí, pues nunca había jugado en primera y quiero ver cómo está el nivel y ascender a Necaxa. Vengo a dar un granito de arena aquí al equipo para ascender. Me siento muy feliz porque vengo de América, venía jugando, en primera división venía jugando poco y bueno, espero tener acá más minutos y sí, es un reto para mí para ver qué tal está el nivel en primera. No, no pienso eso porque, bueno, como te digo, es un reto y no pienso eso porque si fuera así, pues sería, estaría feo jugar acá, pero pues yo creo que es bonito y no, primero hay que ganar y después ya se vendrán las oportunidades en primera división que sería con América o aquí si es ascender. No, hacer lo que yo venía haciendo y eso yo creo que será mi venta. Bueno, primero que los que no me habían visto jugar, pues que me vean jugar antes de lo que opinen y vengo a aportar todo mi esfuerzo y toda mi actitud para salir adelante, eso les ofrezco.